Y hola que tal amigos youtuberos, aquí su amigo Nectose, trayéndoles, continuando con el gameplay de Digimon Ramel Arena Ya estamos en la última parte de, bueno, de los gameplays que sería la parte base, ¿no? En el anterior hicimos con Terriermon, terminamos de modo historia con Terriermon Y ahora nos tocaría con Rinamon, para terminar todo esto, ¿no? Con broche de oro, claro, con Rinamon, vamos entonces Y está rica, 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 y apretadito, no, es este otro Y vamos contra Agatomon, a ver qué tal nos va Y, ¡ah, su madre! Con eso terminamos ¡Ahí te va! ¡Toma mierda! ¡Oye, gata de mierda! Con esto es fácil, es demasiado fácil, pero sobre todo por su ataque, que fue bien expansivo Así se la digivoluzió, toda la cosa igual le va a caer, ¿ves? Chautiras, eh ¡Uy, en eso no le cayó! ¡Ah, me caí a la huella! ¡El amor de era la huella! ¡Demonios! ¿Se te acabó ya, ya se te acabó! ¡Aww! ¡Toma! Tremenda pata que me mandó al agua ¡Demonios! ¡¿Qué, catiba? ¿Habás la huella? ¡Viva! ¡Viva la mierda, mierda! ¡Tengo que caer! ¡Ataque aquí, la mascarilla! ¡Viva! ¡Ah, me cayó un hielo! ¡Darmond Storm! ¡Darmond Storm! ¡Darmond Storm! ¡Oye! ¡Darmond Storm! Ni siquiera necesito de evolucionar para ganarle. Pero vamos a usar. Ok, vamos a usar a ver, ¿qué tal? Digivolution. Si me acuerdo. ¡Hazlo, Rhinomon! Digivolution. Rhinomon es abusiva allá. Es muy OP. Sí, es el personaje. ¡Ah! ¡Cáete, cáete también! ¡Mama! ¡Adiós! ¡Muchas tiras ahí! ¡Vamos contra el Abumon ahora! ¡Pobrecito! ¡No dura nada! Es que es bien fácil. Sinceramente es bien, bien fácil. Con Rhinomon. ¡Porten con rinnovos. ¡Porten con rinnovos! ¡Porten con rinnovos! ¡Jajjaja! ¡Apure! ¡Vamos contra el Abumon. ¡Porten con rinnovos! ¡Lazón! ¡Vamos contra el Abumon! ¡Muchas tiras ahí! ¡Muchas tiras! ¡Muchas tiras! chato madre chato madre chato tiras ahí pobre metalgaruruma ahí te van los loditos no ahhh esa es la verga nooo no un patadón le metí a pinche de gawuma valió perri en gena no mames pero yo le iba a hacer la patada un colchacumar va a ese lado pero espera que me estoy acercando no mames toma mierda jejejeje pobrecet no pueden hacer nada es que es fácil es muy muy fácil no 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 adiós espérate espérate pinche juego de miércoles no no sé por qué se desconecta no tiene un propósito real para desconectarse damar el gusano me está sacando la mierda ah 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 me va a sacar la mierda el gusano dear eagle tormentas de diamante fuerte ja ja digje evolucioné sin querer queriendo ¿no? por esa tarjeta ¡Gracias! Yo no me caí... Domonstorms! Domonstorms! Puto gusano... Nooo me caí... Nooo me caí... Domonstorms! Meree... ¡Listo! Música... Digivolution... Por gusto es Ehhh, eso era mío Se lo agarró él, madre Toma Toma Por gusto es Con el especial le voy a dar Con el especial le voy a dar Adiós, gusano puta Chao Vamos al... Vaya, que... Mira, hemos llegado rapidísimo A ver, ¿cómo se llama el minijuego? Mira, son 7 minutos nomás En cambio con los otros llevábamos más a los 12 por ahí, ¿no? A ver si se fijan ahí en los videos Uy, de golpe Uy, de golpe Creo que me va a ganar en esta Sí, me va a ganar Ay, que veloz Ah, por un poquitito Estuve muy cerca, ¿eh? Me ganó Y le doy a toda la velocidad que puedo La primera que le hice sí me salió fácil, pero... Ah, su madre Porque no sé por qué me está fallando, ¿eh? Falta velocidad, ¿eh? Falta velocidad acá Seguro porque lo lancé al mando, ¿no? Ready? Rambo ¿No le cayó nada? Toma A Patamol casi no le cae, ¿eh? Oh, ¿qué fue? No le cae La madre Bueno, entonces tendremos que usar la Digivolution, ¿eh? Digivolution ¡Demonios! ¡Maldita sea con Patamol! Digivolution ¡Ah, Lobo! ¡Cómalos! ¡Cómalos! ¡Cragoneer! ¡Cómalos! 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 ¡Está suelto! ¡Ajaja! Te caí, güey. ¡Jajaja! Es lo bueno de su ataque, que siempre reacciona. ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Vamos, mamá! ¡Toma me toco a mi! Digi Evolution ¡¡Fuera mierda! Ahí caíste, de cara ahí, directo en la trampa, oh contra Vimon, más o menos con cada uno me demoró tres minutos, ¿no? Sí, porque ahora te estoy tomando tiempo más o menos, y me demora a pesar de que me quiten vida y tal la cosa, me demoró igual tres minutos. ¡Toma! No, suelta, ¡ah! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Vale, vaya! ¡Maldita sea! Le rompo la defensa, eso es lo bueno, porque a pesar de que está en defensa, parece que se rompe, y le cae siempre algo. ¡Maldita sea! Ahorita, que no me hace nada, mira, ni siquiera me está atacando de lejos, y eso que tiene ataque de lejos... ¡Maldita sea! ¡Toma puto! ¡Toma! ¡Toma! Ahí te quedas ¡Muérame! ¡Chotera! ¡Ready! ¡Rumble! ¡Por gusto! ¡Ni siquiera ataca a tu djmon! ¡Está hueveando! No hace nada, solo se defiende Espere el ataque Igual le cae ¡No! ¡Qué maldito! Me cago No importa Pero yo quiero hacerle la patada ¡Bueno! ¡Digivolution! ¡Digivolution! De más chiquitito se defienda mejor que cuando está digivolucionado Pero que mejor Para mí ¡Ah qué chubo! ¡Digivolution! Ya se fregó, ya se fregó ¡Ball! ¡Halveme! ¡Espere! ¡Para mí, granos! ¡Hala! ¡Muchas tiras ahí! Toca a Gilmon ahora Y de ahí creo que viene ¿Quieres? ¡Espere! ¡Ah ya vino! Bueno, a ver... Bueno Si es que no se me acerca En el punto donde le voy a hacer el ataque Debe estar bien ¡No te acerques! Eso es ¡Ah, opa! Igual le cayeron la mayoría ¡Adiós! ¡Ahí te va! ¡Ahí te caerá uno! ¡Mira a la idiota! ¡Se queda parado! ¡No viene! ¡Oye! ¿No le cayó ni uno? ¡Aca! ¡Ahí te caerá! ¡Ahí te caerá! ¡Al menos yo no me caigo a la lava veinte mil veces! ¡A la marra! ¡Ja ja ja ja! ¡Rentíra la dicha! ¡Ja ja ja! ¡Empi! ¡Pi! 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 ¡Caballa! ¡A la marra! ¡Noooo! ¡Noooo! Me morí en la lava, no me caigan la lava, que yo soy el que se cae primerito y dos veces seguidas, no, no, pues esto merita una venganza así bien brutal No, 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 golazo ¡Eh! ¡Presenta! ¡Tamare mi amor! Miércoles Me sacó la madre el blaguarrimón, ya otra vez perdí todos mis ponos, ¡Tamare! Me confié demasiado, me confié demasiado, yo bueno, eso es por quedarme ahí parado dándole el ataque Bueno, lo que voy a hacer es saltar ahora, como siempre he jugado hoy, pero bueno, a ver... ¡Tamare! Miércoles ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Toma mi órgano! ¡No! ¡Me caía la lava y él también! ¡Puta madre! ¡Mato a mí porque me quita más! ¡Nada más! ¡Ah! ¡Qué huevón! ¡Sería solo esquivarlo! ¡Ah! ¡No! ¡Suelta! ¡Ah! ¡No! ¡Suelta! ¡No! ¡Esto la lava! ¡No! ¡No! ¡No es que huevo! ¡No! ¡No mami! ¡Ah! ¡Sos patas malos! ¡Pinche arma de doble filo! ¡O pinche patada de doble filo! Porque me mandó a mi A3 y me lanzó al lado igual ¡No! A ver... ¡Au! ¡No! ¡Ay me agarró la locura! ¡Está mal! Voy a ir para E3 ¡No! 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 Eso es, deja de cubrirte, deja de cubrirte, que se caiga todo! ¡No! 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 No! ¡No! 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 Entonces, hasta aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado esta parte de DJ hvoramble Arena. Obviamente yo les dije desde el principio del video Si desean que traiga los demás personajes en gameplay Díganmelo, lo voy a dejar acá el ending para que corra nada más Así que nada, pónganmelo en los comentarios Denle like obviamente si les gustó toda la serie de acá de Digimon Rumble Arena Voy a traer otros juegos de Playstation 1 para el canal Van a ir subiéndose seguramente junto con este, tal vez lo habrán estado viendo Y nada, también díganme que juegos de Playstation 1 quisieran que traiga Algunos buenos que no sean Final Fantasy Porque bueno, Final Fantasy 9 los he jugado Pero pónganme, pónganme los juegos que ustedes desean Tal vez en ese momento los tengo O si no tengo que descargarlos Y ya veremos como sale toda la cosa Así que nada, espero que les haya gustado Denle like, comenten, compartanlo el video Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao, vamos a cortar entonces el ending Solo para ver hasta donde me quedé Bueno, me pusieron abajo otra vez por puntaje Y bueno, vamos a grabar Vamos a ver que toca Antes de terminar completamente esto Voy a ver en que me quedó O sea, si que desbloqueé o no A ver Vamos a ver si desbloqueé algo o no Espero que sí Ya saqué con todos Ahí está, saqué Ipmon Ya me imaginaba No tenía que sacar con los tres Para desbloquear a Ipmon Y bueno, ya saben Entonces si desean Pónganme en los comentarios Si quieren que traiga con Rappermon Con Omnimon Con Ipmon Y con Imperialdramon Y tal vez Como digo Lo saque De nueva historia Pero ya cuando esté Para que haga un streaming Para sacar Cada una de sus evoluciones De cada uno de ellos Así que nada Yo me despido Y nos vemos en un próximo video amigos Chao, chao